Reina, reina, de los drogadictos 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 Cocaína, cocaína Que viajas por la ciudad Destruyendo los hogares Y causando confusión A los chavos invitando A la extraña sensación Reina, reina De los robadictos 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 En mi barrio hay muchos chavos Con la nariz lastimada Y aunque se olviden Son caos, harían lo que sea por ti En verdad que son capaces Hasta de matar por ti Reina, reina De los robadictos 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 Dicen que quitas el sueño Que también quitas el hambre Y aunque los mantienes flacos Los pones hasta robar Y por eso sin monstruo Escribe tus cualidades Reina de locos 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 Reina de locos